¡Leproso! ¡Largo! ¡Fuena de aquí! ¡Largo! ¡Leproso! ¡Leproso! ¡Fuera! ¡Largo! ¡Leproso! ¡Largo! ¡Largo! ¡Lárgate de aquí! ¡Leproso! ¡Largo! 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 Lo va a hacer. ¿Qué cosa? Va a curar a ese hombre. ¿Cómo? Observa, ya lo verás. Nadie me toca. Un milagro. Los vimos muchas veces, Romano. ¿Tienes más? Levántate. De los brazos de papá. De los brazos de papá. De los brazos de papá. Yo no me quiero oír. No me quiero oír. De tus brazos, Dios. Porque sólo tú Tienes palabras para mí. No me quiero oír. No me quiero oír. Gracias por ver el video.